Nosotros respetamos, por supuesto y como siempre, la decisión de otros presidentes autonómicos y desde luego el presidente Mañueco va a ir a hablar con el presidente Sánchez a exponerle los problemas y las necesidades de Castilla y León, a hablar de Castilla y León, por ponerles un ejemplo, de infraestructuras necesarias en Castilla y León, de los problemas que está habiendo, por ejemplo, con los trenes, con los retrasos en Castilla y León. Es de lo que vamos a ir a hablar, es nuestra prioridad siempre, Castilla y León y las personas de Castilla y León y eso es de lo que va a hablar con el presidente del gobierno.